No, no, la verdad es que no le pego un todo en la ficha de balón. Mucho, mucho. Creo que cada gol que pueda anotar uno, siempre hay que disfrutar al máximo. Lo que importa para mí es que se acabe a los dos. Tengo bastante ritmo, lo presionamos en el rival. Me parece que gran parte del primer tiempo llevamos el partido entre nosotros que hicimos. Y al segundo tiempo, pues, tuvieron un poco el balón. Pero bueno, lo que importa es que se acabe a ese partido. ¿Esperaban esa respuesta, Grecio? Claro, de igual forma, yo creo que, obviamente, desde el mismo tiempo, teníamos que tener un poquito más de manejo y aprovechar esos espacios que llevamos de una u otra forma. Todo lo que podamos corregir, teniendo en cuenta que las victorias se están dando, puede ser muchísimo más fácil. Ahora, mantener a todos los lugares.